Vaya, vaya, parece que el éxito es tan pero tan contundente que el que criticaba a las personas que consumen cerveza está a punto de tragarse su propio escupitajo Y ahora, observen con atención Porque estamos observando a una de las especies salvajes en libertad más peligrosas de la sabana Nos referimos al homo largus lenguetus Escuchen como brama este viejo ejemplar Trata de comunicarse con su manada para marcar territorio y dejar en claro quién es el macho alfa Intenta simpatizar con el camarógrafo que filma este documental para intentar mostrar la madriguera de la cual acaba de adueñarse esta jauría de cuadrúpedos lenguetos Vamos a ver si nos pescamos un tiburón o un cocodrilo La naturaleza es fascinante No, aquí se me ha antojo para venir a meterse uno de perder ahí en las piedritas ahí en la guita Tal parece que también quiere demostrar habilidades de anfibio Sí, vale, si está brachido para ir al río, la meta Este mamífero utiliza todas las tácticas al alcance de su hocico para tratar de impresionar a los demás No, creo que te salga un Sí, sí, pero No, no, no 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 No, 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 no Da la impresión que su lenguaje es bastante limitado Sí, con el calor, sí Con el calor, sí Y si observamos bien parece que se ha quedado pasmado Es probable que el calor y el sedentarismo aunado a la avanzada edad de este ejemplar afecte el pequeño cerebro de esta especie Es probable que este pequeño ejemplar carezca de habilidades de caza así que da la apariencia de ordenar a otro mamífero obtener algo de comida Esto significa que esta especie es carroñera y necesita de otros animales para obtener su propio alimento Incluso vuelve a mostrar interés con el camarógrafo para señalar algo que atrae la atención de este carroñero Pobrecisa, sí, tiene que vivir entre todos Analiza su entorno y reflexiona parece que necesita otro sorbo de cebada Nuevamente trata de aparentar haciendo uso de su principal herramienta de persuasión Es decir, su lengua lágrima A continuación hace un análisis muy profundo Trata de parecer simpático con el camarógrafo pero solo se muestra absurdo y ridículo Esta especie, aunque se le puede encontrar en lugares inhóspitos suele proliferar en ambientes relajados y protegidos por rebaños de animales que los mantienen regordetes y panzones Es aquí donde desarrollan más sus habilidades de mentira y persuasión Como pueden ver, estos son animales muy extraños Mamíferos de patas cortas, lentos y relajados con un cerebro pequeño y habilidades limitadas para la vida salvaje Con una única herramienta de supervivencia Su extensa lengua Por lo pronto los dejamos Recuerden que los apreciamos a todas y a todos por ser parte de esta gran comunidad La número uno y más grande de YouTube en contra de las patrañas de los personajes indeseables Este sin duda es un esfuerzo de todos Es por ello que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo ¡Suscríbete al canal!